¡Primer round! Al final al colombiano lo nombraron como Michael Díaz, no, es que el nombre Michael tiene una K intercalada por ahí, por eso decía Micael, ¿no? No, y es Micael, no es Miqueal, no, 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 es Micael. Micael, sí. Micael Díaz y el conejo de... en el pantaloncillo de Alejandro con K de nocao, ¿no? K o. Un buen trabajo. Campana, campanita, vamos a las acciones entonces de combate de cebra, sí señor, el pantaloncillo. ¡Buen bollado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El conejo mexicano y a la lona se va el colombiano! ¡Buen combate! ¡Qué bonita combinación, no perdón! ¡Bueno, bueno, bueno! A ver, a ver, a ver, a ver, porque ya lo lastimó. Alejandro González, el conejo. Al colombiano, a Micael Díaz. Muy bueno. Y de nuevo el hombre de México atacando con todo. Muy bueno. ¡Al colombiano izquierda y otra vez a la lona! Esto va a ser corto. ¡No! ¡El conejo! Díganle, de los tacos, que sí lo voy a alcanzar. ¡Mañana, mediodía! Sí. Y dice, no, les voy a dar chance de acabar temprano esto. Dos caídas en menos de un minuto para el mexicano. Y ahí conecta el hígado. De nuevo cuenta el conejo. Apretó el botón de la candela y no lo suelta el conejo. Alejandro González. Y va a buscar al colombiano. Lo quiere terminar en el primero. Excelente. Lo puede hacer. Lo tiene cerca izquierda. Otra vez con poder derecha del mexicano. Ay, 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 Marial Espinosa. Le está conectando casi todo lo que está tirando el conejo. Trata de mantener las manos arriba del colombiano. Pero no es suficiente. Entran los golpes sólidos y fuertes por este boxeador mexicano. No se ha recuperado el colombiano. Se va a acabar esto. Se va a acabar esto, Chavita. Demasiado castigo por la vía del nocao, cao, cao. La victoria para el conejo, Alejandro González. Bueno, recontra madrugó al colombiano y lo finaliza en el primer asalto. Uno, dos y tres. Decían por ahí, qué paso tan chévere. Lo manda en dos ocasiones a la lona. La tercera casi lo saca del ring y viene hacia el Aurentino Ramírez. El vencedor de ese encuentro por nocao técnico. Al minuto con 46 segundos del primer round. De la Ciudad de México, Alejandro Conejo... La victoria entonces para el conejo por la vía del nocao en el primero.